mitades, solamente me queda uno al carbono, dos al oxígeno, ahí está, ya tengo a mi anídrido, ¿qué lo sumo? Un peróxido de hidrógeno, ya conocemos, ¿no ve? El peróxido de hidrógeno ya hemos llevado como casito especial, es el agua oxigenada, ¿no ve? Ese es el peróxido de hidrógeno, es decir, voy a sumar una agua oxigenada, voy a sumar, ya no agua, en los ácidos normales, por ejemplo, aquí, aquí sumamos agua, ¿no ve? Agua decíamos, vamos a sumar agua, pero ahora voy a sumar agua oxigenada, esa es la diferencia, entonces, ¿qué me queda? Hidrógeno dos, carbono uno, ¿cuánto de oxígeno? Oxígeno tres, ¿estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto ahí o no? Oh, perdón, oxígeno cuatro, ¿cómo que tres? Oxígeno cuatro, y listo, ¿qué se llama este compuesto? Este compuesto es el ácido peroxicarbónico se llama, ¿no ve? Peroxi, ¿por qué es, por qué pongo peroxi? Porque he sumado un peroxido, peroxicarbónico, y listo, con eso acabarían nomenclatura de este ácido. Otro ejemplo, ¿qué tal si yo agarro al nitrógeno? Ya el nitrógeno que tiene como valencias tres y cinco, yo puedo poner cinco si quieren, oxígeno menos dos, nuevamente, intercambio de valencias, y debo sumarle agua oxigenada, o peróxido de hidrógeno, como ustedes quieran llamarlo. ¿Qué me da? Hidrógeno dos, nitrógeno dos, oxígeno siete, ¿no ve? Cinco por aquí y dos por aquí. ¿Cómo se llama mi compuesto? Este vendría el ácido peróxido nítrico, ¿no ve? Nítrico. Y listo. Vuelvo a repetir, ¿por qué ponemos peroxi? Por la presencia del peróxido, ¿no ve? Nítrico, ya sabemos, oso con la mayor, ico con la oso, con la menor, ico con la mayor. En este caso el nitrógeno está con más cinco. No nos olvidemos que el nitrógeno tiene para formar anídridos o bien tres o bien cinco. Listo. Espero esté quedando clara esta parte. Ahora seguiremos. Ya hemos acabado la parte de ácidos, ¿ya? Ya hemos acabado la parte de ácidos. Ahora nos toca ver la parte de los radicales. Y con esto se ha terminado la química inorgánica, ¿ya? La química inorgánica. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser radicales? Hasta aquí debo dominar mis ácidos, ¿ya? Los ácidos peroxácidos, los tíoácidos tengo que dominar, ¿no ve? Los tíoácidos también es facilito. Voy a intercambiar azufre, les dije, ¿no ve? En cambio, los peloxácidos o los ácidos polihidratados, perdón, ya saben, metapiroorto y los ácidos normales podemos ser con los anfóteros y con los no metales, ¿no ve? Eso tengo que repasar, nada más. Una vez que ya hemos avanzado todo eso, porque ya hemos hecho un buen tanto de ácidos, ahora vamos a hacer recién radicales. Y solamente vamos a ponernos esta partecita, ¿ya? Lo primero que está ahí no me sirve mucho. Solamente explica los radicales, nada más. Como teoría lo pueden tener ustedes. Dice, ¿qué es un radical halogénico? Es una molécula incompleta que queda cuando un ácido pierde total o parcialmente sus átomos de hidrógeno, adquiriendo valencia negativa igual al número de hidrógenos desprendidos, ya. ¿A qué se refiere con esto? Dice, es una molécula incompleta. Entonces, ya no es completo mi ácido. Se va a cambiar cuando un ácido pierde total o parcialmente los átomos de hidrógeno. Entonces, ¿a qué me refiero? Voy a agarrar nuevamente a un ácido cualquiera. Yo voy a formular mi ácido con el carbono más 4. ¿A qué hemos quedado? Un ácido normal, ¿cómo se forma? Hidrógeno por un lado, oxígeno por el otro. Si es par, se pone 2. No sé si se acuerdan. Al sumar me da 6, la mitad de 6 es 3. Listo. Este es mi ácido carbónico. ¿Ya? Carbónico. Listo. Este ácido ahora que he adquirido lo voy a disociar. ¿Qué voy a hacer? Voy a disociar. Voy a separar mi hidrógeno. Es decir, voy a agarrar y voy a separar. Y ya no se va a hacer, ya no va a ser un ácido. ¿Correcto? ¿Qué me va a quedar? Carbono, oxígeno 3. Y digo, ¿cuántos hidrógenos he eliminado? He eliminado 2 hidrógenos. ¿Y qué dice en la definición? Dice que cuando eliminas, adquiere la valencia negativa igual al número de hidrógenos desprendidos. Es decir, he desprendido 2 hidrógenos de mi ácido, entonces como 2 cargas eléctricas se va a ir. No voy a poner como numeritos, no veas, y menos 2. No voy a poner. Porque eso quiere decir que es su valencia. Y este compuesto no tiene valencia. Lo que tiene son cargas eléctricas. Entonces, 2 hidrógenos desprendidos. Muy bien. ¿Qué va a pasar ahora? Las terminaciones que yo conocía como oso y como ico, al volverse radical, ahora van a cambiar a lo siguiente. En vez de oso voy a poner ito. Ito. Estoy repitiendo. Y en vez de ico voy a poner ato. En vez de oso, ito. Y en vez de ico, ato. Entonces, ¿cómo sería ahora mi nuevo compuesto? ¿Cómo se llamaría? Ya no tendría que ser ácido porque al eliminar mis hidrógenos pierde la identidad de ácido. Ahora se va a convertir directamente en un radical. ¿Pero qué es radical se llamará? Este es el radical. Ya no sería carbónico. ¿Qué sería? Radical. Carbonato. ¿Ve? ¿Por qué? El ico se ha vuelto ato. Radical carbonato. Y este radical me va a servir para formular o para hacer, perdón, sales. ¿Ya? Cualquier ácido que tengan, me lo van a hacer de esta manera. ¿Ya? Cualquiera. Yo tengo, a ver, otro ácido. Me estoy inventando rapidito. Yo tengo este ácido. Con el cloro, por ejemplo. Listo. Este directamente ya hemos practicado muchas veces los ácidos. Ese es el ácido perclórico. ácido perclórico. ¿Ve? Ácido perclórico. Yo quiero disociar, quiero separar mis carbonos. Ya listo ese, perdón, mis hidrógenos. Ah, entonces, ¿qué me va a quedar? Cloro, oxígeno 4. Y he desprendido. ¿Cuántos hidrógenos? Un hidrógeno. Entonces, viene como una carga eléctrica. Ya no es un ácido. ¿Por qué he desprendido todos mis hidrógenos? ¿Qué me queda? Ese es el radical perclorato. ¿No ve? Perclorato. Porque el ico hemos cambiado por ato. Y se hace el radical perclorato. ¿Estamos de acuerdo? De nada más tienen que hacer. Ahora, como dice la definición, también puedo adquirir de forma parcial. Y voy a agarrar ahora al mismo ácido carbónico. ¿A qué me refiero parcial? Nuevamente agarro a mi ácido carbónico. Estoy copiando nada más del anterior ejemplo. Pero ahora no voy a eliminar totalmente mis hidrógenos. ¿A qué me refiero? Nuevamente, ¿no ve? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que disociar. Ya les dije, voy a separar esto. Pero como decía hace un momento, no voy a eliminar toditos. Me voy a hacer sobrar un hito. Ya entonces, como tenía dos, ahora solamente es una carga eléctrica. Uno más uno, ahí están los dos hidrógenos originales. ¿No ve? ¿Por qué estoy haciendo este tipo de cambio? Ya. Este es radical, es muy importante. Porque este es radical, que era ácido carbónico, ahora es radical carbonato. ¿No ve? ¿Te acuerdas? Carbonato. Pero como me he hecho sobrar un hidrógeno, se pone carbonato ácido. Carbonato ácido. Ya muy difícil, profe, ya no te preocupes. ¿Qué se hace? Ahora, ¿qué se hace? Ahora se puede reducir un poquito ese nombre y se puede nombrar radical bicarbonato, para que se entienda mejor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este ácido, para no confundirme, voy a poner la, o el prefijo bi? Pues ahora ya se va a llamar bicarbonato. Cuando ustedes vean bi, no di, por di es dos, ¿no ve? No, no di, es bi. Cuando vean la palabra bi, o bueno, la palabra bi, adelante de cualquier radical, ustedes tienen que decir que es un radical ácido. O sea, que se ha hecho sobrar un hidrógeno, quiere decir, ¿ya? El bi significa eso, ¿ya? También se lo conoce como radical carbonato ácido. ¿Por qué ácido? Hemos creado que cuando yo tengo hidrógeno, siempre va a seguir siendo un ácido, les dije, ¿no ve? En cambio, en el anterior ejemplo, en aquí yo no, yo he eliminado totalmente, por eso no ponía ácido aquí. Solamente era carbonato y hiperclorato, directamente. A ver, un ejemplito más de esto. ¿Qué tal si utilizo al azufre con más seis? Entonces, ¿qué hemos quedado para hacer este ácido? Como es par, se pone dos y al sumar me da ocho, la mitad cuatro. Listo. Pero yo quiero disociar. Muy bien, va a disociar usted. ¿A qué nos queda esto? Nos va a dar azufre, oxígeno cuatro, pero hemos quedado, me voy a hacer sobrar uno. Unito me voy a hacer sobrar hidrógeno y uno. Ahí está. Uno. Entonces, ¿qué pasa con esto? Muy bien. Ya no es esto originalmente antes de ser esto. ¿Cómo se llamaba? Este era el ácido sulfúrico, ¿no ve? Ácido sulfúrico. Pero como ahora ya es radical, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar radical, pero me he hecho sobrar un hito. ¿Qué pongo? Bisulfato. ¿No ve? No nos olvidemos que el hico se cambia por átomo. Y esta bi en alusión que me ha hecho quedar un átomo de hidrógeno, radical bisulfato. ¿Ya? Para sales jóvenes, solamente es esto me tienen que saber, ¿ya? A cualquier ácido le van a eliminar o total o parcialmente. Cualquiera de los dos. Y hay un casito más, ¿ya? Y esto quiero que me entiendan y por favor abran bien sus oídos y vean bien la pizarra. A ver, vamos a agarrar. ¿Dónde está? Aquí está. No nos olvidemos que los no metales, chicos, tienen dos tipos de valencia. ¿No ve? Las, los halogenoides y los anfigenoides. Hay una otra forma de sacar radicales de forma directa, ¿ya? ¿A qué me refiero? Ustedes se pueden tropezar con lo siguiente. Para comenzar me van a eliminar toda la familia nitrógenoide, todos los carbonoides y el oxígeno, ¿ya? Estoy volviendo a repetir, no quiero volver a repetir otra vez. Vamos a borrar todos los nitrógenoides, todos los carbonoides y el oxígeno. Entonces, en conclusión, ¿cuántitos me quedan? Me van a quedar los cinco de aquí y los tres de aquí son ocho. Solo van a hacer esto con estos ocho elementos. ¿A qué me refiero? Ustedes pueden apreciar, por ejemplo, al cloro. ¿No ve? El cloro tiene dos valencias. Tiene menos uno y más uno más tres más cinco más siete. Perfecto. Voy a seguir eliminando. No me sirve nuevamente mis valencias variables. Descarto. No me sirve. Solo me sirve la fija y aquí también me sirve la fija. ¿El cloro cuánto es su valencia fija? Es menos uno. Hasta aquí puedo decir esto es el cloro porque tiene un número. Ese es su valencia. Pero, jóvenes, si ustedes ven así su examen y lo ven de esta manera, al cloro con una raíta, ya no van a verlo con un número, solamente la raíta. Eso significa carga eléctrica. Esa es la valencia, ¿no ve? Ya no es cloro. Quiere decir que se ha convertido en cloruro. Vuelvo a repetir. Cuando ya no tenga el número, solo pasa con estos ocho elementos. Nada más. Ya cuídame qué van a hacer con todos. Con estos ocho, nada más. Originalmente el cloro tiene menos uno, pero si ustedes lo van a ver en su examen con una línea y ya no el número opuesto, es decir, cloruro. Y así pasa con todos. Es decir, si era flúor, así, pero si ahora ven con una sola línea, ya no es flúor. ¿Qué sería? Cloruro. Cloruro. Listo. Ya, muy bien. Ahora, ya hemos hecho el cloro. ¿Quién sigue? Si ven al bromo, ya igual, de igual manera, ¿no ve? Al bromo. Que no tenga su, el uno, solamente que tenga esa línea. Ustedes directamente, ¿qué van a poner? Bromuro. 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 Después viene el yodo. Ah, el yodo de la misma manera. Agarran al yodo, menos uno, y vamos a poner ioduro. Ioduro. Y hasta el cloro, el bromo, el astato, el astato. De la misma manera, agarramos al astato. Pero si yo veo con una línea nada más, ¿qué sería esto? ¿Quién me dice? Astat. Astat. Y astaturo. Vamos con el azufre. Cuando el azufre, vean de esta manera. En aquí todavía se nota mucho mejor, porque se pone menos dos, ¿no ve? Tenemos que ver que las cargas se ponen líneas. Ahí está. Cuando vean con dos líneas, esto va a ser el sulfuro. Ya no es azufre, ahora es el sulfuro. Después, ¿quién seguiría? El selenio. Igual, con dos líneas, ya se van a formar el seleniuro. Y el último, ¿cuál faltaría? El último. El teluro, ¿no ve? Y aquí, para no confundir, porque si se dan de cuenta, el teluro también termina aquí en uro. Entonces, se pone lo siguiente. Tel, uro, así me van a poner. ¿Ya? Tel, uro. Todos van a terminar en uro, uro. Floruro, cloruro, bromuro, yoduro, astaturo, sulfuro, seleniuro. ¿Ya? Solamente van a hacer eso, vuelvo a repetir y vuelvo a recalcar, cuando ya no tenga la valencia. Esto ya no es valencia, esto es carga eléctrica. Carga eléctrica. Este es un anión. Carga eléctrica, carga eléctrica, carga eléctrica, carga eléctrica, carga eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Floruro, bromuro, yoduro. Todos terminan en uro. Entonces, hay tres formas de hacer radicales. La primera es de forma total. La segunda, de forma parcial. ¿No ve? Cuando me hago que dar un hidrógeno, se pone bi, les dije. Y la última, se hace de forma directa, con los elementos de los halógenos y de los anfígenos, menos el oxígeno. ¿Ve? Y obviamente ninguno de estos, se borra todo dicho. No me interesa. Y ahí están los ocho. Y ahí están los ocho. Ahora bien, como ya conozco eso, ya he practicado mis radicales. Ahora me voy a ir a las sales. Y ahí vamos a hacer un poquito más. Lo vamos a hacer un poquito más de zoom. Ahora sí. Las sales, vamos a ir con la primera. Vamos a ir con la sal neutra. ¿Ya? Tenemos que leer bien la definición. Dice, una sal neutra es la unión de un metal más el radical halogénico. Lo que hemos actuado ahorita. Esto, ¿no ve? Estos son los radicales. Entonces, ¿qué debo sumar? Un metal más el radical. Existen dos tipos. Sales neutras, las haloideas y las oxisales. ¿Ya? ¿A qué se refiere con eso? Vamos a cumplir lo que dice la fórmula. Dice cualquier metal. Yo voy a agarrar al sodio. Y un radical. Este es un radical. Sí, es un radical halogénico. Ahí está. Uro. Todos terminan en uro. Este es un radical ácido. Entonces, para este ejercicio o para este tipo de sal neutra no me sirve porque el que tengo ácido. La que me sirve es esta. Cuando yo elimino totalmente mis hidrógenos. Entonces, para que tenga claro eso, lo que voy a poner. En radicales puedo utilizar a los que terminan en uro. Ellos me sirven. Y a los que he eliminado por totalidad. Total eliminación. ¿No ve? Es decir, a los que no tengo o a los que he eliminado totalmente mis hidrógenos. Ya. Los que. Total eliminación. Eso es lo que tengo que darme cuenta. Entonces, a este sodio yo puedo sumarlo con el cloro. Ahí está. Cloro. Porque ya no es cloro. Ahora es cloruro. ¿Cuánto tiene mi sodio? Tiene más uno. ¿No ve? Y eso también me estaba olvidando. Ahora, en las sales. Si por decirles, yo agarro al aluminio que tiene más tres. ¿No ve? Ya no pongo más tres. Pongo tres positivos. ¿Ya? Si por decirles, tengo al manganeso que contiene más dos. Ya no pongo más dos. Pongo dos positivos. ¿Ya? Esos son los cationes. Pero no es necesario que sepan. Solamente de forma rápida se pueden dar de cuenta. ¿Cuánto tiene el sodio? Más uno. ¿Cuánto tiene cloro? Negativo uno. Uno y uno se sobreentiende. ¿Cómo se llama el compuesto? De derecha a izquierda siempre me van a nombrar. Hemos quedado que esto ya no es el cloro. ¿Qué es esto? Eso es el cloruro de sodio. ¿Ve? O mayor conocido como qué? ¿Quién me dice? También se lo conoce como sal de mesa. ¿No ve? Sal de mesa. Cloruro de sodio. ¿Estamos de acuerdo? Y con eso habría terminado su ejercicio. Fácil de hacer la sal. ¿No ve? No se olviden. Solamente es el radical más un metal. Hagamos un ejemplo ahora con la eliminación total de mis hidrógenos. ¿Qué tal si yo agarro a este radical? ¿No ve? Me estoy copiando de este. Aquí está. Ahí no. No dice. Entonces lo voy a hacer rapidito para ustedes. ¿Ve? ¿Qué tal si yo tengo al azufre con más dos? Como es par se le pone dos y al sumar me da cuatro. La mitad de cuatro es dos. Pero quiero eliminar, dice, totalmente mis hidrógenos. Entonces elimino totalmente. Y hemos quedado que me va a quedar. Los dos hidrógenos vienen como dos cargas eléctricas. Vamos a nombrar. ¿Cómo es más dos? Se supone que es la mínima. ¿Por qué es la mínima? ¿Por qué el azufre? Porque el azufre tiene más dos, más cuatro y más seis. Entonces, como he utilizado más dos, es la mínima. Y por obvias razones, cuando es la mínima, ¿qué se pone? Ese es el ácido hiposulfuroso. ¿No ve? Hiposulfuroso. Pero ahora se ha convertido en radical. Ah, entonces, este radical ya no es ácido. Porque he eliminado totalmente mis hidrógenos. Este es el radical. Voy a abreviarlo nada más ahora. Este es el radical hiposulfato. No, perdón. Hiposulfito. ¿Ve? Porque hemos quedado que el oso se cambia por hito. ¿Listo? Ya tengo listo mi radical. ¿Qué debo sumarle? Cualquier metal que ustedes deseen. Yo puedo sumarle, por ejemplo, al calcio. Ahí está. Calcio que tiene más dos de carga eléctrica. ¿No ve? Azufre oxígeno dos, que tiene dos también. Dos cargas eléctricas. Dos y dos se simplifican, se dice. ¿No ve? Y listo. Y me queda uno y uno. O sea, que se sobreentiende. ¿Cómo se nombra el compuesto? Vuelvo a repetir. De derecha a izquierda. En ese orden. Entonces, comenzamos con quién. ¿Qué se llama este compuesto que está ahí? ¿Qué se llama este compuesto? Ya no es un ácido. ¿Qué es esto? Este es el hiposulfito. Hiposulfito de calcio. Y con eso ya habríamos terminado el ejercicio. Hasta ahí, jóvenes. ¿Se ha entendido alguna consulta, duda que tengan? ¿Estamos bien? Ya. Vuelvo a repetir. ¿Cómo van a ser las sales neutras? Cualquiera que termine en uro. Aquí están los que terminan en uro. O también me sirve los que tengan la eliminación total de hidrógenos. Por decirles, el hiposulfuroso. Hagamos un ejemplito más para que no quede dudas. ¿Qué tal si yo agarro directamente a este radical? Ya tenemos que ir haciéndolos directos. Ya no lo estaré haciendo paso por paso. Esto, este es radical, perdón. Este es radical, por si acaso. ¿Qué radical es esto? Este es el radical permangánico. ¿No ves? Radical permanganato, perdón. Porque hemos creado que el micose cambia por ato. Ahí está. Radical permanganato. ¿Qué debo hacer a este radical? Debo sumarle un metal. Perfecto. ¿Qué tal si yo le sumo el metal aluminio? El aluminio que tiene tres cargas positivas. Valencia más tres, dicen. A veces es un catión. ¿Qué le debo sumar? Manganeso, oxígeno, cuatro. Pero, en este caso, que solo tengo menos uno. Aquí tengo que hacer un intercambio de valencias. Es decir, de cargas, no de valencias. Este tres vendría aquí. Y este uno se sobrentina. Entonces, ya estaría listo para nombrar. ¿Cómo se llama el compuesto? Hemos quedado. De derecha a izquierda. Siempre de derecha a izquierda. ¿Cómo se llamaría? ¿Qué se llama este radical? Es el permanganato. Permanganato. De aluminio. Y listo, chicos. Ya está. ¿Ve? Y también pueden hacer, les dije, con cualquiera que termine en uro. Ahí está. ¿Qué es esto? El yodo. Pero si solamente tiene una línea, es el yoduro. Yoduro. Si yo le sumo al potasio, que tiene también más uno. Uno y uno se sobreentiende. Entonces, ¿qué se llamará este compuesto? Este es el yoduro. 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 Potasio. Listo. Entonces. Ya tengo otro tipo de sal. ¿Lo vean? Y para complementar esta parte, tal vez tengan un poco de curiosidad. No sé si ustedes escuchan en la calle, en la calle, perdón, vender la sal yodada. ¿Han escuchado alguna vez o no? Así ponen. ¿Ve? Sal yodada, dice. Ya. La sal yodada no es nada más que la mezcla. Es una mezcla de sales. Es esta. Ya. Es una mezcla de dos tipos de sales. ¿Cuál es la primera sal que entra? Es esta. Es el yoduro de potasio. Más. El. Cloruro de sodio. Ya. Y eso es lo que se conoce comúnmente como sal yodada. Ya. Esta ya la hemos conocido hace un momento. Y hace unos instantes también el cloruro de sodio. Que se decía sal de mesa. ¿No ve? Pero para que sea sal yodada, solamente se le mezcla con el yoduro de potasio. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente tipo de sal. Para ir acabando la clase. Vamos con las sales ácidas. ¿Ya? De igual manera. ¿Qué dice? Es la unión de un metal más un radical ácido. Ahí está. Lo que hemos avanzado unos minutos. Este es el radical ácido. ¿No ve? Ahora este voy a usar. Este me sirve. Ya no me sirven los que están aquí. Entonces. ¿Cómo sería? Dice cualquier metal. Ahí yo puedo agarrarlo. Por decirlo nuevamente al sodio. Pero ahora. Debo formularme mi radical ácido. ¿No ve? ¿Qué hemos quedado? ¿De cómo se van a dar de cuenta que es un radical ácido? Cuando tenga el prefijo bi. Les dije. ¿No ve? Por ejemplo. Este es el bicarbonato. Este es el bicarbonato. ¿No ve? Que tiene. Menos uno de carga eléctrica. Más uno del sodio. Uno y uno se sobreentiende. ¿Y cómo se llama el compuesto? Este es el bicarbonato. Bicarbonato de sodio. Ahí está. Bicarbonato de sodio. Y con eso ya se habría concluido su ejemplo. Directamente. Me van a sumar el radical ácido. A ver. Haremos otro ejemplo. Formularemos. Para los que todavía no me han entendido. El radical ácido. ¿Qué tal si yo tengo. Por decirles. Este ácido. A ver. Ya. ¿Qué es radical ese? ¿Qué ácido es esto? ¿Quién me dice? Este es el ácido selénico. ¿No ve? Este es el ácido selénico. Pero yo quiero volverlo en un radical. Ah, ya. Perfecto. ¿Cómo se vuelve en radical esto? Voy a disociar. ¿Y qué pasa? Voy a decir lo siguiente. Selenio. Oxígeno. Cuatro. Pero me estoy haciendo sobrar una molécula de hidrógeno. Un hito me estoy haciendo sobrar. Y esto. Se forma en un radical ácido. ¿Cómo se llama este radical ácido? Ya va a ser. Biseleniato. ¿Ve? Biseleniato. En ico. Se cambia por ato. ¿Se acuerdan? Listo. Ya tengo mi radical biseleniato. Ahora debo sumarle con cualquier metal. Que se me venga a la cabeza. Yo puedo decirlo. Voy a sumar con el cobre. Ahí está. El cobre que tiene. ¿Cuántas cargas? Tiene valencia 1 y valencia 2. Entonces, ¿qué tal si yo voy a funcionar con 2? Ahí está. Y voy a sumar el biseleniato. Biseleniato. Ahí está. Biseleniato. Que tiene 1. ¿Ve? Este 2 viene aquí. Y este 1 se sobreentiende. Ahí está mi sal. ¿Cómo voy a nombrar? De derecha a izquierda. Toda la vida. ¿Cómo se llamaría mi compuesto? ¿Qué va a ser? Biseleniato. Digo. Pero el cobre está con valencia 2. Entonces, va a ser cúprico. ¿Correcto? Porque hemos quedado que la menor es oso y la mayor es ico. Y con esto ya habrían formulado otro ácido. Otra sal ácida. Perdón. ¿Ya? Y nada más, jóvenes. Creo yo es más fácil esta sal. Porque solamente puedo utilizar un radical. En cambio, aquí podría tener 2 radicales. O bien con la eliminación total. O bien con los que terminen en U. ¿Ve? Listo. Vamos con la siguiente sal. La siguiente sal es la más difícil, se podría decir. Sal básica. ¿Ya? Básica. ¿A qué se refiere con sal básica? La sal básica es la unión de un metal más el oxidrilo y más el radical halogénico. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, voy a sumar. Voy a tener 3 componentes ahora. Un metal al grupo oxidrilo y al radical halogénico. Y nuevamente vuelvo a poner sus fórmulas. El oxidrilo es OH. Ya hemos llevado, ¿no ve? Que también lo llaman base. ¿Se acuerdan? Que lo decíamos. OH menos 1. Ahora bien, nuevamente. Radical halogénico puede ser 2 radicales. Los que terminen en U con preferencia. Y los que tienen la eliminación total. ¿No ve? Total eliminación. Es decir, nuevamente los radicales ácidos. Estos no me sirven. ¿Ve? Estos no me sirven, por ese caso. Entonces, hagamos un ejemplo. Yo agarro por decirles... A ver, al potasio. Ahí está. Potasio que tiene más 1 de carga eléctrica. ¿Qué más debo sumarle? Ah, debo sumarle un oxidrilo. Ahí está, oxidrilo. Y por último, un radical. O que terminen en U o que tenga total eliminación. Yo puedo poner el que terminen en U. ¿Cuál sería? Ah, yo puedo poner al ioduro nuevamente como ejemplo. Ahí está. Ya tengo mi sal básica. Un metal, un oxidrilo y un radical. De preferencia que terminen en U, les dije. ¿No ve? Mucho cuidado en las cargas, ¿ya? Hagan de cuenta lo siguiente. Voy a separar imaginariamente por unos segundos con corchetes. Porque hagan de cuenta que aquí están todos los positivos y todos los negativos. Los positivos solo tengo 1. Voy a poner ahí para que se entiendan. Luego lo voy a borrar. Y los negativos tenemos menos 2. ¿Correcto? Entonces, hagan de cuenta que es un intercambio de valencias nada más. El 2 vendría aquí. Y el 1 vendría ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora de forma correcta lo vamos a hacer. Este positivo viene aquí que se sobreentiende y este 2 va a acompañar al potasio. Y con eso ya está listo su sal. ¿Cómo se llama? Nuevamente vamos a nombrar de derecha a izquierda. Siempre se forma así. Siempre se nombra así a las sales, ¿ya? ¿Quién está primero? Ah, el primero está el ioduro. Ioduro. Ahora bien, ¿qué pongo en vez de oxidrilo? Porque tendría que ser ioduro-oxidrilo de potasio. Nada que ver, ¿no ve? Se pone básico, ¿ya? Nunca se van a olvidar. Básico. Quiere decir que está una base. La base es el oxidrilo, ¿no ve? Ioduro-básico de potasio. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a repetir. Ioduro-básico de potasio. Nada más. ¿Ya? Aquí que ese aumentado es la base o el oxidrilo. Ese es el problemito. Hagamos otro ejemplo. ¿Qué tal si yo conozco al calcio? Que tiene más 2. ¿Ya? Y tengo a mi oxidrilo nuevamente. O H. Que tiene menos 1. Y dice, ahora también puedo utilizar uno que tenga total eliminación. O sea, puedo utilizar, por ejemplo, a este. Este es el radical. ¿Qué radical es? Hace un momento acabamos de utilizar. Este es mi radical. Este es el radical. Se llama, es el perclorato, ¿no ve? Este es el perclorato. ¿Listo? Ya tengo todos mis datos. ¿Cómo se nombra? De derecha a izquierda. Toda la vida. Comenzamos. ¿Cuál es el primero? Ah, el primero es el perclorato. Perclorato. Básico de calcio. ¿No ve? Ahora, profe, ¿por qué no hemos hecho las cargas? Porque está acabadito las cargas, ¿no ve? Dos positivos con dos negativos. No pasa nada. ¿No ve? No pasa nada. ¿Dónde se va a complicar? Ya. En el siguiente ejemplo. ¿Qué tal si yo tengo nuevamente a otro no metal? Al aluminio, por decirles. Pero en este caso mi aluminio tiene más tres cargas. No tiene dos. ¿No ve? Voy a sumar mi OH y voy a agarrar a un radical facilito. Voy a agarrarlo al cloruro. Ya. Cloruro. Ah, entonces ahora ¿qué voy a hacer, profe? Porque aquí tengo tres y aquí tengo dos. ¿No ve? Entonces, ¿dónde tienen que hacer el cambio? Por si acaso no van a decir aquí viene tres y aquí viene dos. Eso no es correcto, jóvenes. ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde se cambia? Se cambia a la base, al oxidrilo se cambia. ¿A qué me refiero? Aquí, ¿para qué este se convierte en dos? ¿Por qué múltiplo debo? ¿Por qué submúltiplo debo multiplicar? Por dos, ¿no ve? Ahí está. Dos por una. Dos más uno. Tres. Y ahí están los tres del aluminio. Y con eso ya está igualadito. ¿No ve? Vuelvo a repetir. Me faltaba un uno. Porque aquí tenía menos dos. Aquí tenía menos tres. ¿No ve? Al hacer primero sin que estuviera este dos. Sin este dos, aquí tenía tres. Y aquí tenía menos dos. Quiero que esto se vuelva... Sin necesidad de poner paréntesis. Sin nada, que se vuelva dos para sumarlo, que se vuelva tres. ¿No ve? Multiplico con dos. Multiplico con dos. Dos por menos uno es menos dos. Menos dos más menos uno, menos tres y ya está igualado. ¿Cómo se llama mi compuesto? ¿Cómo se llama mi compuesto? ¿Cómo se llama mi compuesto? A ver. Nuevamente, de derecha a izquierda. Primero está el clorato. Pero ahora ya no tengo solamente un oxidrilo. Tengo dos oxidrilos. Ahí es donde ustedes utilizan la nomenclatura UPAC. Y va a ser D-Básico. ¿No ve? D-Básico. Vuelvo a repetir. Otra vez. Ya no tengo, como en este caso, un solo oxidrilo. Cuando tenía uno solo, básico nomás ponía. Pero como para hacer coincidir las valencias, he puesto un 2. He alterado con un 2. D-Básico de aluminio. Y listo. Con eso habrían concluido su ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta, duda que tengan hasta aquí? Ya, acabaremos el tema. ¿Qué me falta? Lo último. Sales dobles, perdón. ¿Cómo que es radical? Sales dobles. ¿Qué son las sales dobles? Es algo parecido a las sales normales, a las sales neutras, perdón. Dice, es la unión de dos metales, ¿no? Dos o más. Dos metales. Más el radical halogénico, ¿ya? Entonces, solamente agarro ahora dos metales, por decirles potasio y calcio. Ahí está. Ya tengo mis dos metales. Sí. Sin olvidarse de los, de las cargas. Uno para el calcio, uno para el potasio, dos para el calcio. Y tengo que tener un radical halogénico, ¿ya? Entonces, ¿cuál será mi radical halogénico? Cualquiera. Ya hemos quedado. Pueden ser los que terminen en uro o los que tengan eliminación total, ¿no ve? Eliminación total. ¿Qué tal si yo agarro por decirles a uno que tenga dos cargas? Este es el seleniuro, ¿no ve? O perdón, ese es el sulfuro. Estoy mal. Sulfuro, a la vez tengo un calcio y a la vez tengo un potasio. ¿Dónde se ha puesto el problema? Que aquí tengo tres positivos y dos negativos. En este caso, jóvenes, nuevamente vuelvo a repetir. Ustedes tienen que tratar de que esto sea lo mismo que aquí. ¿Cómo se hace? Se multiplica nada más. Pero mucho cuidado al multiplicar. ¿Por qué? Si hago lo siguiente, es decir, si aquí yo pongo, como hacíamos, ¿no ve? Aquí pongo tres y aquí pongo dos. Obviamente me va a salir, ¿no ve? Aquí va a salir dos por dos, me va a dar cuatro. Dos por una me va a dar dos. Al sumar esto me da seis. Aquí tres por dos me da seis. ¡Correcto! Está bien esto. Pero no se pone así en las sales. Ya van a tener cuidado. ¿Qué van a hacer? Lo siguiente voy a poner con otro colorcito. ¿No ve? Van a sumar los positivos. ¿Cuántos son? Tres positivos. Ese tres se replica aquí. Eso sí, está bien. ¿Cuántos negativos son? Dos. Pero esos dos no voy a poner en paréntesis dos. Voy a poner dos al potasio y dos al calcio. ¿Se dan de cuenta? Y con eso ya está igualado. ¿No ve? Dos por una. Aquí me va a dar dos. Aquí va rapidito. Aquí me va a dar dos. Dos por dos. Aquí me va a dar cuatro. Tres por dos, seis. Seis positivo más seis negativo. Listo. Ya está. Pero de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llama mi sal? ¿Qué se llamaba este? Les dije. Ese es el sulfuro. Y vamos en orden. Primero está el calcio, ¿no? De calcio y potasio. Sería, ¿no ve? Y potasio. ¿Listo? Sulfuro de calcio y potasio. En orden. Siempre se lee de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Vamos con otro ejemplo. Cualquier metal que ustedes quieran. Yo puedo agarrar por decirles al mercurio. Y lo puedo sumar otra vez con aluminio. Ahí está. Estoy traumado con aluminio. Mucho cuidado. El aluminio siempre va a tener tres, ¿no ve? Pero el mercurio puede tener dos tipos. O puede ser más dos o más uno. Voy a hacerlo funcionar con más dos en esta ocasión. Y me va a dar. ¡Wow! Me va a dar cinco. Tres más dos es cinco. Pero yo solamente voy a sumarlo con un radical más fácil todavía. Otra vez voy a agarrarme al cloruro. Ahí está. O sea, cloruro que solamente tiene uno. No tiene más, ¿no ve? Y aquí solamente tienen que ser el siguiente arreglo. Hemos quedado. Sumando, ¿cuánto sale esto? Cinco. El cinco viene aquí. Y el uno viene a cada uno. Pero como se sobreentiende, ya estarían escritos, ¿no ve? Y sumo. Aquí me da menos cinco. Aquí me da más cinco. Ya está igualada mi sal. Siempre se lee de derecha a izquierda. ¿Cómo se llama mi compuesto? Este es el cloruro de aluminio. Pero como el mercurio está con su mayor valencia, el cúrico. Listo. Y con eso ya habría nombrado otras al doble. ¿Estamos de acuerdo? Y así podemos hacer con cualquier tipo de meta. Listo, jóvenes. Espero me hayan entendido. Ya habría acabado la clase. ¿Alguna consulta que tengan? José Avisa. ¿Dudas? Abel Choque. ¿Están vivos? Profe, ¿has grabado la clase? Claro. ¿Qué estabas haciendo? Estoy trabajando, profe. Ay, ay, ay. He grabado. No te preocupes. Ya vas a... Una repasadita le voy a dar. Claro, tienes que dar una repasadita, José. Abel. ¿Qué tal? ¿Has entendido? Sí, profe. Todos entendidos, sí. Listo. Ya, jóvenes. Entonces, mucho ojo. Les voy a mandar, aparte del video, con lo que voy a subir hoy día, una pequeña práctica. ¿Ya? Más que práctica, es para nombrar. ¿Ya? Es como una tablita. A ver, aquí más o menos se los voy a hacer. Es como una tablita, así va a tener hartas líneas. O sea, perdón, hartas cuadrículas. Así. ¿No ve? Aquí va a estar así, dividido en hartas partecitas. Hartas partecitas. Ya. Hasta cansar me voy a poner, ya, rapidito. Listo. Aquí puede venir un nombre cualquiera. Yo me voy a inventar. Aquí puede estar, por decirles, puede estar el... No sé, a ver, ácido nítrico, digamos. Ya, nítrico. Entonces, ustedes, ¿qué tienen que hacer? En este espacio, obviamente, también esto va a estar partido, ¿no veas? Y en cuatro va a estar partido esto. En este pedazo, pues, ustedes pondrán la fórmula. Ustedes dirán, ácido nítrico es hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, tres. Pondrán. Y ahí está. Listo. Así van a ir llenando. En algunas ocasiones yo les voy a dar la fórmula, por decirles algo facilito. ¿Qué es esto? H2O2. Ustedes pondrán, profe, qué fácil. Chiquilladas me van a decir. Esta es agua oxigenada. Y así. Vamos, caros. Ya está. Entonces, eso, por favor, lo van a llenar en sus casitas. Les voy a mandar hoy día. Mucho tardar mañana, ¿ya? Y van a tener el sábado y el domingo para hacer. Estamos quedando claros, jóvenes. ¿Alguna consulta? Ya. Entonces, jóvenes, quedamos con eso. Voy a... Voy a...